Estimados amigos, estamos en La Salvador Rivera, al norte de Quito y Díaz de la Madrid. Qué diferencia, qué elegancia el Ciprés Vela, sin desvalorizar los otros árboles, que son también hermosos y tienen su magia. Pero, comparando, el Ciprés Vela no necesita podarse, no necesita mantenimiento, solamente que lo dejes vivir. Miren qué belleza. Esta es la magia del Ciprés Vela, amigos. Les comparto desde aquí, desde el norte de Quito, qué precioso este árbol, que vive hasta 1500 años. Fue adorado, fue apreciado y fue hasta cantado y creado poemas por los griegos. Es el Ciprés Vela, amigos. Les comparto desde aquí, desde el norte de Quito, mandándoles un saludo cordial, que se me cuida muchísimo. Saludos cordiales, un abrazo. El Ciprés Vela.